Ante el brote del COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado emite una serie de recomendaciones para prevenir su propagación, sobre todo en el transporte público. El epidemiólogo José Luis Rosales detalla las medidas de higiene que deben adoptar las personas que todos los días se desplazan a través de autobuses con visotaxis. La recomendación más importante a la población en general que se ve necesidad de utilizar transporte público es el lavado frecuente de manos y la utilización de gel antibacterial. Antes de abordar el transporte y obviamente después de haberlo utilizado. Y con las personas encargadas de transportar a personas, choferes, también la recomendación es que estén limpiando de manera regular sus unidades de transporte. Afortunadamente en Tlaxcala gran parte de los conductores del transporte público aplican medidas de higiene como el gel antibacterial y la limpieza constante de sus unidades. José Luis Rosales explicó que el transporte público guarda una gran cantidad de bacterias. Los objetos definitivamente son los pasamanos que tienen todo el transporte público. Entonces, bueno, pues sí, la recomendación sería pedirles que estén muy pendientes de la limpieza de los pasamanos. Y obviamente mantener ventilados sus vehículos, sobre todo, bueno, pues en las horas en las que se concentra mayor cantidad de personas. La Jornada Nacional de Sana Distancia es recomendable mantener cuando menos un metro de distancia entre persona y persona. La Jornada Nacional de Sana Distancia recomienda que preferentemente, bueno, pues vayan guardando por lo menos un espacio de una persona así, un espacio de asiento o no y así sucesivamente. El mecanismo de transmisión del coronavirus y de otras infecciones respiratorias es a través de las gotitas que expulsamos cuando tosemos, hablamos, estornudamos, cantamos o gritamos. Entonces, generalmente ese tipo de gotitas tienen, al momento de ser expulsadas, recorren aproximadamente entre un metro y metro y medio. El especialista agregó que el uso de guantes y cubrebocas no es recomendable al interior de las unidades de transporte público, pues lo más importante es lavar correctamente las manos con agua y jabón al descender de las mismas. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.